¡Hola amigos! Hoy les hablaré sobre la Ingeniería en Procesamiento de Recursos Minerales, una carrera muy interesante y con un gran campo laboral. Aquí te cuento un poco más. Primero, ¿qué es la Ingeniería en Procesamiento de Recursos Minerales? Es una carrera que se enfoca en la extracción y procesamiento de minerales, desde su exploración hasta su transformación en materiales útiles para la industria. Además, en esta carrera ofrece un amplio campo laboral en empresas mineras, empresas de ingeniería y consultoría, organismos gubernamentales y centros de investigación. ¿Estás listo para conocer cada mineral y componente que hay debajo de nuestros pies? Si te apasiona la tecnología, la ciencia y el medio ambiente, la Ingeniería en Procesamiento de Recursos Minerales es para ti. ¡Inscríbete y sé parte de la transformación del mundo! Esta ingeniería se oferta en la Escuela Superior de Sinopan y Largo y si tienes dudas o quieres saber más sobre ella, escríbenos en los comentarios todo lo que te gustaría saber. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.